El gobierno de Evo Morales, salpicado por un nuevo escándalo de corrupción en Bolivia, esta vez por malversación de fondos para un proyecto indígena. Una exministra y un senador oficialista se fueron arrestados por presunta vinculación con el desvío de 14.6 millones de dólares otorgados para la ejecución de obras en comunidades aborígenes. Se descubrió que se hicieron desembolsos, pero jamás se materializó la construcción. Nuestra periodista NTN24 La Paz, Paola Cuentas, tiene toda la información. Paola. Buenas tardes, amigos de NTN24. Son más de 14 millones de dólares involucrados dentro de esta malversación del denominado fondo indígena. Personas allegadas al presidente Evo Morales resultan involucradas o allegadas a su partido, el movimiento al socialismo. Me encuentro en este momento con un representante indígena, ex aliado del presidente Morales, hoy disidente opositor, el diputado Rafael Quispe. Diputado, usted ha conocido desde fondo indígena, ¿cuál es la percepción que tiene ahora que se dan a conocer más personas involucradas? Primero, hay que ver de que hay dos grupos. El grupo de director ejecutivo hacia abajo, que son los responsables, que ya más de 15 dirigentes han sido encarcelados. Los de director ejecutivo hacia arriba, que eran los miembros del directorio, más la presidenta del fondo indígena, no expresidenta, estaban siendo intocables. Ahora ya están siendo tocadas. Ha caído una de las mujeres fuertes, como es la señora Julia Ramos. También otros exministros, senadores, ya están cayendo. Entonces, me parece una buena señal, pero ojalá que sea una señal de una verdadera investigación y no sea así, de que al calor de la campaña traten de mostrar que están luchando contra la corrupción. Porque no solamente es el tema del fondo indígena. Tenemos que hablar de las barcazas chinas, tenemos que hablar de la corrupción en YPFB, tenemos que hablar de BOA, pero si es una señal importante, lo aceptamos como una señal. ¿Confían en la justicia, diputado, puesto que hay varios cuestionamientos para este órgano? El gobierno tiene el control al órgano judicial, entonces no hay confianza en la justicia. Por eso, si el gobierno quiere lavar su cara y poner a que este tema de la justicia funcione, puede ser una buena señal. Porque no existe la confianza, porque ayer han tomado, han aprendido a otro ejecutivo, igual miembro del directorio, pero sin mandamiento de aprehensión, sin imputación formal. O sea, están aprendiendo a aquellos dirigentes que son disidentes al movimiento del socialismo. No, deben empezar por Nemesia Achacoyo, quien ha sido la presidenta, la principal responsable. A ella debían aprenderla en primera instancia y luego aprenderse a los demás. Sin embargo, el presidente Evo Morales en diferentes oportunidades ha ratificado la confianza en Nemesia Achacoyo, que es una de sus colaboradoras desde hace bastante tiempo. Ahí está la influencia que tiene hacia la justicia, ahí está la línea política que marca para que así sea intocable. Pero yo, como diputado disidente y como persona que ha denunciado, es de que no me voy a cansar de que la detengan a la señora Nemesia Achacoyo, que ha sido presidente del directorio ente decisorio que es causante del desfalco millonario. Muchísimas gracias, diputado. Altas autoridades, exaltas autoridades también del partido de gobierno de Bolivia, involucradas en este caso de corrupción que involucra más de 14 millones de dólares. Con esta información, retorno al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Paola. Una buena tarde para ti.